El partido por ahora 2 a 1 Aplica la ley de la ventaja Este es Sergio Canales Se van acercando, viene una oportunidad clara Le quedan 20 minutos al partido La tiene Cristiano por la banda Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque Van tocando Este es Sergio Canales Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Y continúa por el costado Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Buen disparo Era buena la volea de Viado La oportunidad de pegarle de volea era muy buena Pero el tiro fue terrible Si quieren meterse de nuevo en el partido Un par de piernas frescas Al terreno de juego Entre zona de peligro Solo queda el arquero Y ahí le pega la pelota ¡Casi marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar Habrá que esperar la próxima ¡Suscríbete! 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 de nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel Modric llega cortando Modric lo viene y recupera Vamos a terminar con dolor de nunca Marito es una ida y vuelta permanente en el partido Esto es lo lindo, esto es lo lindo que tiene el fútbol A priori pensamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo Lateral Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Cristiano Ronaldo Avance y gana Terreno Cristiano Le va a pegar Y esa pelota pega en el pan y se mete